Al salto de mata, en Croacia, con silla de ruedas, visitaremos Jagreb, Istria y Kebarni. Una de las cosas que más os gusta cuando visito una ciudad es conocer sus mercados. Como estoy disfrutando, nos vamos ahora a la Plaza de Arriba. Es una orgía de olores, de sensaciones. Nos encontramos en el folicular que nos va a subir a la Ciudad Alta de Sábrev. Estamos en la Plaza de San Marco, con la Iglesia de San Marco, una de las más antiguas y más bonitas, podríamos decir, de Sábrev. Estamos en la parte de la ciudad de Grádez. Ahora mismo nos encontramos en la Plaza de las Flores. Sábrev está repleta de terrazas y llena de ambiente, a cualquier hora del día, de la tarde o de la noche. Es una auténtica maravilla. Hemos dejado Sábrev, que nos ha cautivado, y ahora nos vamos hacia la península de Istria. Estamos en Grosnyán, un pueblo medieval. Disfrutando de Grosnyán. Nos encontramos en el restaurante Gigante. Y aquí hay un grupo de restaurantes que están basados en la trufa, la trufa blanca. Nos encontramos en Pula, y vamos a hacer una de las actividades que más nos gustan. ¡Vamos a bucear! ¡Vamos a bucear! ¡Vamos a bucear! Hemos venido al lugar ideal para disfrutar de la gastronomía de Istria. con mis amigos Moran con Eva, disfrutando de Istria. Estamos en el Piteatro de Tula. Podía haber hasta 22.000 personas. Nos acompaña Melissa, una chica fantástica y deportista que aprende español con las telenovelas. Nos encontramos en la plaza central, más conocida como Plaza del Foro. Eva y yo vamos a dar un paseito a caballo en Ranch Barbatone. Una maravilla. No móvil, no móvil, no computador, no internet, no Facebook. ¡Guau! 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 Bueno, vamos a tener otra experiencia gastronómica tras haber montado a caballo que da muchísimo hambre. ¡Guau! ¡Gracias a aquacus. ¡Guau! 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 Estria. Buen suerte. Buen suerte. Buen suerte. El atardecer es el momento idóneo para disfrutar de la magia de Rovenga. El atardecer es el momento idóneo para disfrutar de la magia de Rovenga. Nos encontramos en los alrededores del cine y estamos recorriendo una cueva que han hecho un sentero accesible. Opatia parece un pedacito de Austria en Croacia y el atardecer es un momento fantástico para disfrutar de su magia. El anochecer es el mejor momento para una cena romántica. Acabamos de entrar por el puente que une el continente croata con la isla de Kerk. Nos encontramos en el pueblo de la isla de Kerk que se llama Malinska. Aquí detrás tenemos una playa maravillosa que en croata se llama Rupa y nos daría ganas de meternos ahora mismo. Pero ahora mismo. Nos encontramos en la ciudad de Kerk, que es la capital de la isla de Kerk. Y aquí estamos en la plaza que era donde se concentraban todas las instituciones religiosas de la capital. Nos encontramos en el antiguo puerto romano de la ciudad de Kerk. Y Romina, que va aquí detrás a los mantos de la isla, nos está enseñando la ciudad de lujo. Nos encontramos en la plaza mayor. En el puerto de la ciudad de Kerk termina nuestro viaje por Istria y por diferentes ciudades croatas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Me siento como Camilo José. Me siento como Camilo José, pero que voy delante. Eva, ¿cómo ha sido la experiencia de la trufa blanca? Me ha encantado. Voy a volver a preguntar. Eva, ¿cómo ha sido la experiencia de la trufa blanca? Impresionante. ¡Wow! ¡Increíble experiencia!